BABABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL Para todos aquellos amores que Que fuera... Estamos aquí... Yo para... Vamos, estamos entretenidos Vamos allá ¡Se cerca una granada! ¡Ay, nada fue mal! ¡No! ¡Facemos para atrás! ¡¿El Sin? ¡Vamos! ¡Holy! ¡Vale, Franco, tío! ¡Vamos a la... ¡Entendido! ¡Cuidado! ¡Venga ya, hombre, chico! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver, que pasa aquí ya! Se haga subir la escalera, ¿no? ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! No me lo creo, no. Es que es por aquí. ¡A ver! ¡Gordos, no! Me pica el ojo. El ojo de la cara, no... ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! ¡Una arma muerta! ¡Una arma muerta! ¡A ver! ¡Sería! ¡Vamos para allá! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no, no! Yffazlo! Si la verdad ya no lo ¿Vale? Los he pateado el trasero Esto aún no ha terminado oír Será mejor que recargues ¿Por qué? Ahí tienes por qué ¡Eh! ¡Aquí va a ser! ¡Qué falso! Pero bueno ¡Aquí va a ser! ¡Ja ja 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 ja! ¡Qué tengo que hacer! ¡Me necesito munición! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Hagámonos con el culo! ¡Sí! ¡No me lo digas dos veces! ¿Para ti? ¡No! ¡Necesito munición! ¡Eh! ¡Eh, tío! ¡Abreme la puerta! ¡Pues la misma mierda de siempre! ¿Está Franklin? Esa mierda de tejeo no te va a ayudar aquí No, soy su papá, como voy a ser tuyo, como digas eso otra vez. Yo solo me lo voy. Mmm, aunque ya no me caító. Todo está en tus manos, Don. Tranquilo, lo tengo. No os decepcionaré. Oye, Santiago, ¿qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío. Dame ese junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío. Hablo en serio, lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, tío, pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor ahora mismo. Muy bien. Muy bien, tío, lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo. Podemos usar las pistolas extra, tío. Hecho. Está en la estación de servicio. Chaps, ¿por qué no vas a por él? ¡Hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, gilipollas. Esto es una mierda. Te dije que tenía un plan. Pues tu plan no vale de nada. ¡Eh, aparta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte cambio! ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación Chaps, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos Locus desde aquí hasta allí. Mierda, tiene razón. ¡Ida a los puntos de control a por munición! ¡El primero junto al río! Así que yo en vuestro lugar iría hacia allí cagando leches. ¿Entendido? ¡Sí, hace tarde! ¡Sí, hace tarde! Bueno... Bueno... Bueno, chicos y chicas, esto es por hoy. Soy Juan Gámez, suscribido. Dale a la campanita. Y un abrazo fuerte para los seguidores. Seguimos el fin. Y... Mañana será más. Chaito.